El gobierno de Daniel Ortega ha lanzado una nueva campaña de desprestigio contra las protestas estudiantiles, denuncian jóvenes. Bueno, creo que todos sabemos que ese es su primer tiro de lanza para la dictadura. Enviar a sus... creo que por cada orteguista hay cinco perfiles falsos en Facebook que empiezan a hacer una campaña fuerte para denigrar, para criminalizar las protestas cívicas y pacíficas. Sabemos de que con lo que hicimos y la protesta que volvimos a reactivar la universidad, es claro mensaje que a ellos les estorba, es como una piedra en el zapato para ellos, por lo que se han ido en contra de nuestro colectivo, en contra de nuestros miembros, que nosotros pues los estamos acuerpando y los respaldamos. Efectivamente ellos han sido asediados desde ayer. Su fotografía ha sido circulada en las redes, números telefónicos, números de cédulas, direcciones y pues ellos ahorita están en constante asedio. Ya lo reportamos a la Comisión de Derechos Humanos, a la CPDH, para que estén al tanto de la situación y con los diferentes movimientos que tenemos, alianzas, y para que la gente tenga conocimiento que en caso de que a ellos les llegue a pasar algo, a algunos de nuestros miembros y a nuestros compañeros que nos apoyaron, efectivamente va a ser culpa del gobierno y aquellos son los que están incitando a la violencia. Pese a estas acciones intimidatorias, los estudiantes organizados no desistirán de alzar su voz en rebelión cívica contra el gobierno. No, absolutamente no, nosotros vamos a seguir en resistencia, seguimos en resistencia y esto es solo un empuje más que nos ha dado cuenta de que nosotros con el hecho de hacer protestas, con el hecho de alzar la voz y hacer este comunicado y dar a conocer la situación de muchas personas que no tienen voz, para ello les estorba. Entonces nosotros somos como una fuerza para estas personas y no vamos a dejar de protestar. Seguiremos en las protestas pacíficas, cívicas, a pesar del asedio, de la persecución, de las amenazas. No es ningún delito, estamos dispuestos hasta las últimas consecuencias. Hemos recibido muchas amenazas, no se imaginan el tipo de amenazas que hemos recibido, pero vamos a seguir. Nicaragua no está sola, Nicaragua seguirá en pie de lucha mientras tenga hijos, que la defiendan. Marcos Medina, Noticias 12.